El actor Osvaldo Ríos, ex galán de las telenovelas latinoamericanas, tiene 56 años pero conserva la galanura y el cuerpazo que siempre ha tenido. El actor puertorriqueño dejó eso claro al subir una serie de fotos a su cuenta de Facebook en las que aparece en traje de baño en una alberca y muestra su atlético cuerpo, sus músculos y su abdomen de lavadero. Por supuesto que pronto le llevaron comentarios de sus fans que se agradaron la pupila con las imágenes. Osvaldo es conocido por telenovelas que le han dado la vuelta al mundo pero desde 2011 se retiró de la televisión para incursionar ahora como productor de cine independiente en Hollywood en donde ha producido 7 películas. El actor volverá pronto a la televisión en una serie inspirada en las poquianchis, las hermanas que se convirtieron en las asesinas más peligrosas de México durante los años 50 y 60. Gracias por ver el video.